su éxito, su meta en el momento en que el lector dice claro, esto me pasa también a mí, esto está en relación con mi propia madre esto está en relación con mi propia maternidad esto está en relación con mi paternidad y con el lugar que ocupa la esposa, la madre de mis hijos ante esos hijos entonces, esta expresión directa de la clínica es aquello que constituye la esencia del psicoanálisis la esencia del psicoanálisis no está en leer las obras de Freud sino en comprender lo que sucede entre el analizante y el psicoanalista en la sesión de psicoanálisis y a eso es a lo que Lola y Cristina se dedican de manera ininterrumpida la madre estrago yo me voy a permitir traer una cita la única que voy a hacer les prometo les juro que no les voy a traer otra esa cita es del autor que tiene la fama de ser el más difícil el más intragable de los escritores del psicoanálisis y de muchas otras disciplinas que es Jacques Lacan y me voy a permitir hasta decirles el año 1973 cuando su discurso era tachado de incomprensible por la mayoría de los que lo escuchaban y lo leían cosa que para que no formen parte de ese prejuicio quiero decirles que es absolutamente falsa que Lacan es mucho más fácil de lo que dicen sus detractores y esta cita que les voy a leer está tomada de un artículo que en sí es parece intraducible además del francés al español les voy a poner un poquito en antecedentes primero Freud que es como todos saben el padre del psicoanálisis decía que el complejo de Edipo hacía que el hijo tuviese que superar la angustia de castración la angustia por la posibilidad de que alguien y particularmente el padre les cortase el apéndice pánico y que la vida era muy difícil para el niño debido a esta amenaza que pendía sobre él puesto que todo su ser estaba centrado en ese apéndice pánico a partir de eso suponía Freud la mujer estaba en una condición mucho más favorable porque puesto que la castración ya había sido hecha de entrada no tenía nada que perder y por lo tanto nada que temer esto es lo que me permite leerles lo que dice Lacan en este artículo de 1973 dice por esta razón la elucubración freudiana del complejo de Edipo no dice el complejo de Edipo sino dice la elucubración freudiana es decir como si él no creyese y de verdad con razones muy sólidas para hacerlo esa elucubración freudiana en otro momento en la misma época dirá eso es un sueño de Freud el complejo de Edipo dice por esta razón la elucubración freudiana del complejo de Edipo que hace de la mujer un pez en el agua pues según Freud la castración está en ella desde un principio contrasta dolorosamente con el hecho del estrago que es para la mayoría de las mujeres la relación con su madre de la cual parecen esperar en tanto que mujeres mayor subsistencia que de su padre cosa que no sucede pues él viene en segundo lugar en este estrago es decir esto de la madre estrago que es aquello en lo que se atreven Lola y Cristina es algo que viene anticipado y que todo el libro es como un trabajo alrededor de estas frases de Lacan que no están en ningún momento en el texto pero que es maravillosamente ilustrado por los doce casos la madre es un estrago para las hijas mujeres no dice todas para la mayoría de las mujeres hay que tener mucho cuidado con esto en psicoanálisis los casos siempre se ven uno por uno y nunca se hacen afirmaciones sobre todos porque todos no existe siempre cada caso es un caso y no lo que se aprende en ese caso no vale para todos los casos y ese estrago que hace la madre es predecesor del estrago que podrá hacer secundariamente en segundo lugar el padre ¿por qué la madre es estrago? ¿por qué la madre puede ser un estrago? precisamente por esta situación de poder absoluto que tiene sobre la vida y la muerte del hijo cuando digo la vida y la muerte digo la vida y la muerte física pero también la vida y la muerte mental del hijo que todo gira alrededor de la manera en que se desanuda se anuda y se desanuda esta mezcla de odio y amor en algún momento alguna de las autoras una de las autoras Cristina dice la ambivalencia la mezcla de amor y odio la manera en que hay que desentrañar esa mezcla de amor y odio que existe en la relación en todas las relaciones humanas esta presencia de un elemento ambivalente que claro con toda la celebración de las madres de la maternidad del día de las madres del día de mayo de toda esa cosa que se ha generado alrededor de la madre santa la madre abnegada la madre etcétera etcétera entonces uno tiende a olvidar aquello de lo que que constituye la esencia de la función materna que es estar presente junto a su hijo sí pero también estar ausente faltarle al hijo para que el hijo pueda llegar a tener un mundo porque si la madre no le falta al hijo el hijo no puede llegar a tener un mundo que sea propio de él estará siempre en relación con la madre no quiero extenderme mucho pero sí quiero mostrarles los aspectos originales y esenciales de este libro ustedes habrán escuchado muchas veces a la gente que dice por ejemplo algunos de los pacientes en el libro mi trabajo es mi vida dice una paciente es decir si no trabajo me muero si no trabajo me enloquezco cuántas veces no hemos escuchado a un artista decir si no pinto me muero o si no pinto me vuelvo loco necesito escribir porque si no me vuelvo loco y bueno perfecto esa cosa esa actividad que tiene